Sabor Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás, mamita Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estás Me estás, me estás gustando Me estás gustando tanto 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 Me estás gustando 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 tanto Me estás gustando tanto Me estás gustando tanto Me estás gustando Me estás gustando tanto Me estás gustando